Hay caminos, hay dos caminos, hay caminos, hay dos caminos, uno a la vida, otro a la muerte, uno a la vida, otro a la muerte, su señor. Hay muchos te amados, hay pocos escondidos, hay muchos te amados, pocos escondidos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos. Hay caminos, hay dos caminos, hay caminos, hay dos caminos, uno a la vida, otro a la muerte. Uno a la vida, otro a la muerte. Hay muchos te amados, pocos escondidos, hay muchos te amados, pocos escondidos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos. Hay muchos te amados, pocos escondidos, escondiendo el pueblo, escondiendo el pueblo, aleluya, gloria a Dios. Haz su nombre, haz su nombre, aleluya, mi señor. Hay caminos, hay dos caminos, hay caminos, hay caminos, hay dos caminos, uno a la vida, otro a la muerte. Hay muchos te amados, pocos escondidos, hay muchos te amados, pocos escondidos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos, escondiendo el pueblo, a uno de ellos. Adiós y señor, aleluya, 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 amamosets, hallaroso, Señor. Amén, en un día ya habíamos pensado, en un día habíamos pensado, en un día me habíamos pensado, en un día habíamos pensado, que suviese entre las lluvios, amén, y que suviese entre las lluvias. La pieza de los hermanos míos, la pieza de los hermanos míos Y los ángeles del cielo salen, besando mi Padre del cielo salen En un día me hemos pensado, en un día me hemos pensado Mi Jesús quiere entre las nubes, mi Jesús quiere entre las nubes Nadie sabemos, hermanos míos, nadie sabemos, hermanos míos Y los ángeles del cielo salen, besando mi Padre del cielo salen Aleluya, sí, Señor, nadie sabemos ni la hora ni el día, Señor En que tú volverás, bendito Jesús A su nombre, a su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba Gloria, maravilloso Jesús Producciones, lluvias, dimensión y poder Audio y video, audio y video, audio y video